El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor Hermanos, uno de los frutos más característicos de la Pascua debe ser la alegría. Y es la que Cristo Jesús quiere para los suyos, una alegría plena, una alegría recia, no superficial. La misma alegría que llena el corazón de Jesús porque se siente amado por el Padre, cuya voluntad está cumpliendo. Aunque no sea nada fácil para la salvación del mundo, ahora nos quiere comunicar esta alegría a nosotros. Esta alegría la sentiremos en la medida en que permanecemos en el amor a Jesús, guardando sus mandamientos, siguiendo su estilo de vida, aunque resulte contracorriente. Es como la alegría de los amigos o de los esposos, que muchas veces supone renuncias o sacrificios. O la alegría de una mujer que da a luz, lo hace en el dolor, pero siente una alegría insuperable por haber traído una nueva vida al mundo. Popularmente decimos que obras son amores, y es lo que Jesús nos recuerda. La Pascua que estamos celebrando nos hará crecer en alegría, si la celebramos no meramente como una conmemoración histórica, sino como una sintonía con el amor y la fidelidad del Resucitado. Entonces podremos cantar Aleluya, no sólo con los labios, sino desde lo más profundo de nuestro ser. Un bendecido Jueves para todos.